ya tenemos una cafetera marca Oster el cual tiene el problema de que se quemó la tarjeta y oliva quemado, bueno oliva quemado es lo que indica el cliente vemos que acá la tarjeta se quemó qué es lo que hemos hecho hemos lavado la tarjeta y esta sección donde se ha quemado iba aquí el triac y el conector de voltaje que iba acá y este condensador de 0.1 microfaradios entonces como pueden observar ahí el condensador está allí el condensador va al centro y aquí donde se ha quemado aquí va el conector y aquí al costadito el conector que iba conectado con esto que es la salida del triac y aquí está la pata y la pata del triac y la otra pata el conector iba acá, entonces del conector sale un cable negro y un cable blanco le he cortado la punta porque estaba mal logrado estaba quemado ya y ahora voy a hacer la prueba, voy a soldarlo y conectarlo ya, entonces la conexión de la tarjeta es esta bueno, en esta tarjeta lo que se vea malagrado es este de aquí es TX, THX203H se malaguró y esta resistencia de aquí que se ve que es 185 185185, venga homios bueno, la conexión es rojo-azul, azul-azul, marro-marron, blanco-blanco y negro, bueno el conector es negro y blanco aquí rojo, blanco y negro y este conector de aquí bueno, ahora vamos a hacerlo funcionar vamos a conectarlo a ver que tal esperemos que tengamos mucha suerte ya, entonces ahí estamos ya está calentando esperemos solo le pido a Dios que la máquina se pueda reparar vamos a ver cuando tú lo enciendes se queda calentando bueno, tenemos que esperar nada más ¿será hoy el fin del hombre araña? no lo sabemos éxito señores soy un genio debería estar en la NASA la verdad bueno, vamos a ver vamos a ver muy bien, entonces funcionó lo logré reparar lo que sí quisiera decirte es que si te sirvió la información porque sé que te va a servir alguna vez te va a llegar una cafetera que está oliendo a quemado y esa tarjeta y esas conexiones que he dejado de la tarjeta al conectar todo te va a servir de mucho porque cuando explota normalmente tú no sabes ni cómo se conecta nada dame un súper gracias suscríbete y allí en... tengo videos solamente para miembros del canal videos con mucha complejidad tú suscríbete a mi canal y sé miembro y vas a poder acceder a esos videos saludos saludos Gracias.